Hola gente, ¿cómo estáis? Welcome al canal y bienvenidos a esta serie Tío, he grabado, he grabado esta serie, la de Cervex y grabó todo Esta serie, pero la primera fue la que subí ayer Y desgraciadamente no se pudo hacer nada ¿Por qué? Porque por problemas de... ¿Cómo se llama? Que tuve una idea de empezar la serie De no empezar así, empezar prácticamente con una casa hecha Empezar con cosas básicas Pero no fue la mejor idea en realidad Y por eso mismo esta serie la empezaré ahora Recién empecé a grabar esta misma serie pero antes Pero había un problema que estaba grabando Pero tengo un problema con el audio Yo grabo con el mismo PC, con Xbox No sé si ustedes sabrán cómo se hace Pero así es como grabo yo Entonces para mí es como bastante fácil hacer esto Y por eso lo estoy haciendo así, obviamente Venga, seguimos Entonces seguimos, tenemos esto Ponemos la mesa acá, algo básico Una madera Pero no hay un decente Con esto, con esto ya tenemos la vida La vida, mejorando herramientas Seguimos Seguimos Que esto me lo llevo Que me lo llevo Venga, seguimos Un momento con la mano Venga, hace poquito la que hay Tío, este O sea, gente, gente, gente Verdad, acostumbrarse Tío, tío Es una madera que no debería ser Porque soy chileno No necesito tanto youtuber Así de España y todo Así que La rompe Tío La madera más troll De todo Minecraft Entonces Lo que Dime que lo cogí Ah, la tengo en la mano Qué genial Venga, hacemos Lo que vendría siendo O sea No quiero hacer la hecha todavía Pero quiero hacer Tener un poquito más de madera Y hacer directamente La hecha de piedra Así Pasamos de ti Al principio Al principio un poco latero Pero quería empezar con ustedes Este mapa Y por eso Hacemos esto Venga Que tengo Dos Venga Que vemos Donde hay Espera Déjenme Déjenme sacar algo Un pelín de algo O sea De piedra en realidad Y Activa algo Venga Pasamos aquí Después Para poder subir Ya Entonces Esto lo saco Y directamente A por la piedra Este mazo Que se llama Hamel Recién le hemos Telegrafteo Es un Uno de los mods Que más De los mods Más útiles En realidad En mi opinión Entonces Por lo que tengo Tenemos De esto No 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 Voy a sacar un pelín más Y después de eso Subo Que necesito piedra A saco A saco Al principio Porque uno siempre Necesita Ser el horno Y como me pillo Ya tengo como algo Una taza Por decirlo de esa manera Venga Sacamos Este Y uno más Y me aburro Os prometo Venga Venga Que es el lag Es el lag Venga Ya Seguimos con esto Y ahora pasamos directamente Por el platform Venga Entonces Esperamos No falta ninguno Esperamos que este Se le dé la gana Venga Disculpe por el Este es como fallos En realidad Pero ya instalé Hice todo lo que pude Y esto se Ahí está Hice todo lo que pude Para tratar de Para tratar de evitar este lag Pero Pero Fue un poquito Inevitable He intentado Hacerlo de otra manera Pero no Espera Odio Estas como felicitaciones Que te dan No sé si es de un mod O minecraft Pero son muy Molestas Venga Tengo esto Esto que también Me viene bien El hacha No me dura nada Así que vamos a hacer Lo siguiente Para luchar Prefiero directamente El hacha Pero No En este momento No A ver Ah no Hablando de hacha Prefiero siempre tener Dos hachas Porque las hachas Nunca Nunca Es una molestia Entonces Cortemos esto Directamente Pablo ¿Por qué no te haces Un directamente Padleta ¿Por qué no te haces Directamente un hammer Con esto? No Porque la piedra Tienes que cocinarla Primero Y para eso Prefiero tener madera Y hacer carbón vegetal Directamente así Por si no tenemos carbón La primera noche Ya estamos Por si no tenemos carbón A la directa noche Ya está De la directa noche La primera noche Con un poquito Preparados Venga Bajamos por acá Directamente Como haya uno Así Sería muy mío Venga Entonces Madera Ven Que ya no está El molesto Al principio Que no te permitía Sacar madera Y todo Esto Quiero sacar De un par de árboles Y nos vamos directamente Así Para tener carbón Harto carbón Y así De ser directamente Antorcha Por si queremos Si en la primera noche Nos alcanzamos A tener una camita Ahora tendremos Directamente Antorchas Y podemos empezar A minar abajito Venga Venga Miam 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 Caballito Caballito Me ha estado Una linda idea Pero primero O sea Una idea De matarte Por alimento Pero primero Como tú No me das Nada interesante Vamos a por los Cerdillos Según el mapa Tanaka Es genial Que el mapa Tenga O sea Donde están Los cerdos Que monstruos Están Te ayuda Toma Cerdito Un cerdito Un cerdito Con esto Tengo para un rato Y Querido No me fío Ni un No me fío Nada Porque la noche Llega Los monstruos Están muy chetados Y prefiero Mimera la segura Entonces Lo que pasa Directamente Voy allá Tenemos Todo Tenemos Todo Un arbolito Más Para estar Esa la segura Venga Venga Un hacha De airo María Pero Venga Diamante El primero Diamante No sé Si Yo creo Que lo voy a hacer Un hacha De diamante Porque son Para el combate Y todos Son genial Oye Acogedor Pero no Me mola mucho Esto Si no recuerdo Es como Hay muchos Zombies Es que Demasiado Así como Como que No Mierda Ni Hasta la noche No me fío Ni pelo Pero Tenemos Muchas cosas Tenemos Esto Que por lo Menos Ahora Para Lo siguiente Esto Esto Porque Yo creo Que Subiendo Esto Me la van A liar De una Forma Tengo Para Si Y por Si los Zombies Se le ocurre Romper La puerta Tenemos Eso ¿Dónde Está Lo que Rompe Recién Ahí está Que Esto Es Muy Esta Es Una Dungeon Creo Pero Que están Cocinando Venga Si Queres Gracias No 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 Para Esto Solo Gastaré La mitad Y con Esto Tendré Suficiente Mesa Crafteo Si tuviera Lando Sería Bonito Quiero Hacer Un Cofre Ahora Ahora Tenemos Muchos De Esto Lo Quiero De Intacto Y con Eso Ahora En la Noche Empezaría A Empezaría Directamente A minar Y lo Que Quiero Ahora Es Hacer Dos Cofres Directamente No Mejor Uno 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 Mejor Uno Para Y Se La Segura Venga Porque Después Este Será Como Este No será Nuestro Lugar Así Como Fijo Pero Igual Nos va a Servir Harto Dejamos Todas Estas Cositas Que Nos Hacemos Acá Y Todo Esto Que No Sé Para Que Se Podría Poner Un Cuadro En realidad Pero No Es Así Venga Seguimos Madera Todo Lo Que Sea Madera Lo Quiero Dejar Acá Y Quiero Arme Esto Vale Si Lea Caso Y Clicamos Hacia Abajo Algo Me dice Que Ha Haber Un Spawn De Zombies Acojonante Venga Cuando Llegamos A Como Esta 8 9 Minutos Te Jode Un Poquito Venga Que Se Pega Venga Todo Lo Que Yo Haría Es Picar Lo Que Yo No Haría Mejor Es Picar Directamente Hacia Abajo Una Antorcha Para Venga Entonces Tenemos Palos Por El Momento Con Todas Estas Antorchas Con Cuatro Y Con Esto Me La Voy A Arreglar Un Poquito Entonces Esta Hacha Voy A Sacar La Espada Porque Ya Tenemos Eso Esto Lo Cambiar De Lugares Para Tener Esto Más Accesible Y Entonces Lo Que Voy A Hacer Ahora Es Sacar Esto No 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 Bien 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 No No Deberías Picar Con El Pico A La Tierra December Denme un minutito Porque acá la pueden moldear De una forma De una forma Estamos en medio de una dungeon De zombies Fui tan feliz de haber tapado esto Ay señor Yo creo que el spawn de zombies está arriba y abajo Y esto Y esto se puede hacer que te joda Ahora que estoy picando Bien Ahora que estoy picando se me ocurrió una grandiosa idea Que no se porque no se me ocurrió el 100 Esto directamente más rápido Esto lo dejamos ahí directamente Tenemos la iluminación Y tenemos Carbón Y piedra Que con 5 No, no, no Con 6 Por si quiero hacer 2 Me estaría bien Y después de esto A ver Cuánto tengo esta piedra Ahora la piedra Paso de preocuparme tanto de ella Porque siempre Vamos a tener Venga Luego conseguí Logo Logro conseguido Logo Ah ya Venga Esto lo voy a usar acá Para no sacarme tanto de esto Te lo dejo ahí Y No voy directamente al combate Entonces Sacamos los alrededores Quiero ver bien lo que hay debajo Esos zombies Como me lleguen A tomar A tomar Como haya algo feo Debajo Bajamos Por el iron La iron en esta versión Se ve un poquito distinta Se ve como No el bloque Si como Directamente Esa como Este Pensé que era como Un gripper 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 Ahora directamente hago esto Va a ser una mala idea Va a ser Lo más probable Que sea una mala idea Pero Venga Igual se muera su Su matrimiento Venga Ahora Directamente hacemos esto Acá Acá Y acá Uh Ahí había uno Yo creo yo Sí Vamos Vamos Seguimos La noche La noche Es tan eterna Venga ¿Qué voy a hacer ahora? No Esto voy a hacer ahora Entonces Tomamos esto Necesito Ver esto Tomamos esto Así que con esto Hacemos Esto Y con la piedra No creo Ahí Claro Ahí tenemos Un hammer Más decentillo Con 12 Con 12 ¿Cómo se llama esto? Con 12 Con 12 Esta Aguantamos De momento Los zombies Me ponen un poquito Nervioso Porque me maten Y estar en medio De la noche Estar en medio De la noche Más adelante Cuando esté Más ¿Saben? Esto me dio una gran idea Empezar a mirar Bien por donde picamos ¿Por qué? Se la puede liar De una forma Así Yo creo que Terminamos de aguantar La noche Y si tenemos suerte Encuentro un material Un material De sencillillo No me mola No me mola Para nada Ese sonido Por favor Miren Miren El mapa Que tengo A la superior derecha No sé si diría así Pero miren Por favor Me van A reventar De una forma Ya veo Que entran a la casa Y me hacen flipar Un poquito ¿Por qué? No sé Pero sé que Que me Como script Compluten Estoy un poquito nervioso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya veo Que los zombies Que ven ahí Ahí lo más probable Es que haya una dungeon Picamos Para ver Que hay aquí Por el momento No hay nada De momento Acá No hay nada Así que Paso de ello Porque Lo más probable Es que me maten Se sigo ahí Entonces Bajamos por aquí Ahora Te queda un poquito Malatero hacer esto Pero Por si no Me van a poner Un poco nervioso A ver Te quedan No me gusta nada El lugar que elegí Para empezar a picar Voy a Bloque A bloque Que pique Lo haré con esto Porque puedo armar Puedo armar Un hoyo Caer al vacío Un hoyo Caer al vacío Y caer Esta daño Que está llena De compañeros Que no No creo Que quieren mucho Ser mis amigos La web Fue muy ñoño Mi comentario Lo sé Lo sé Pecamos Así para más seguridad Tentados En la cámara Acá Pero Pasamos del Por qué O sea No hay bloque Es la Muy bonita Para Venga 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 No voy a correr Ni siquiera Ningún peligro Ningún peligro Ningún peligro Quería darle saludo Que siempre está Así conmigo En la serie Y todo Pero ahora No puedo estar Por problemas Que tuvo problemas Para instalar Mods Y lo que sería Eso Entonces Para eso Él está tratando De buscar la solución Y empezar a grabar Con él Así que Osocraft Si estás viendo el video Saludos Y La próxima Esperamos contigo Entonces Espero que les esté gustando Y Esto A ver Pero déjenme ver algo Oh Una isla Miren Por favor Miren Voy a acercarlo un poquito Miren Arqueros Muchos zombies No se pasa Tan rápido Ese 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 Que ven ahí Ven que Como venda tan rápido Hay arqueros Que van así Como Como si Van montados Como por un dragón O algo Y eso Te quitan Un daño Tenía Una armadura Que era mejor Que la de diamante Ah si Acá hay En este En este modo Hay un material Que es como Un poco más fácil De que encontrar Que el iron Pero Te da la vida O sea Veamos Quiero ver algo Quiero ver Al tiro de la prueba Veamos Si hacemos Por ejemplo Un pantalón Te da Cinco 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 De protección En este modo Las puras botas Te daban Quince De protección Y la pechera Veinticinco Y el casco Creo que Treinta y cinco Para que vean El nivel Que te protege Bueno el diamante Igual es harto Pero esto Es más fácil de conseguir Y mejor El diamante Para hacer armas Y cosas así Está amaneciendo Que no me fío Que no Mejor no toco eso Porque hago un oito Empieza a bajar Y Sería Al final De estos Capitán Sería la primera Muerte del día Venga Tomamos una Chista Te pasamos De ella Un pico Que siempre Es de utilidad Se me cagaron Los palitos Hacen muchos palitos Porque no dan La vida entera Pico El pico Creo que Solo con el Pico Hierro Hierro Directamente Saldría Pero miren Por favor Miren El alrededor Me voy a arrepentir De hacer esto Pero Tengo que ver bien Ahora que me voy a afrontar Están bajo tierra ¿Cierto? Yo soy súper Así como Comemos No construimos Dejamos aquí Esta mesa Para mí Y lo que Ah Dos mesas de construcción Venga Yo creo Yo lo que No, no me alcanza Para otra hacha de hierro Venga Pero nos alcanza Para una espada Cuanto menos Entonces Las cosas para pegar Siempre son bienvenidas Esto lo cambiamos acá Esto lo ponemos aquí Y nos llevamos Aquí Palitos Caña Esto lo dejamos Pasamos esto Una chapada Esto que siempre Cuanto menos es interesante Hierro Y nos piramos de aquí Mi garganta Esperen Quiero ir directamente Voy a ver Ese lag El lag Tío Me molesta De vez en cuando Si no me equivoco Es para allá Veamos Exacto Es para allá Porque ahí hay como más Si voy para lo contrario Hay solo más Y quería mostrarle algo Mostrarles algo Que no sé si se alcanzará a notar Pero Venga Que pasamos por aquí Por aquí Que te va a quitar demasiado tiempo Puede ser esto Pero vale Vale la pena Si vale la pena Vale la pena Crédenme Veis Eso que está allá Es un barco pirata Saltamos Nos hemos daño Más adelante Todos esos barcos Esas ruinas Todo eso Iremos explorando Pero cuando esté un poquito más O sea En condición en realidad Porque No tengo absolutamente Nada Nada Con lo que pegar Si con lo que pegar Pero nada Con lo que me proteja En realidad Pero ¿Por qué se salta? Uh Pero Uh Ya no Nos tiramos Directamente Caballito Como se te dé La gana De sacarnos Comemos Ay Que feliz soy Que hay uno Al closet dinosaurio En realidad Que te atacan Que o sea Hasta acá Creo que hice lo yo al principio Que te atacan Y te gritan La vida entera Este capítulo Va a llegar hasta los 30 minutos en realidad Porque Que subí ayer Y en realidad Lo borré Fue porque Empecé con cosas ya hechas O sea Empecé con una pequeña construcción Que fue O sea Venía con el mapa Que era instantánea No la hice yo Pero el mapa El mod Para mí eso es genial Le saqué Porque ya había avanzado Y quería Un amigo Empecé a ver De intenta ser Vamos a asegurar Por aquí Este Este que viene ahí Bajo tierra Es cuanto menos Peligroso Lo siento Lo siento Perdón 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 Pero Te tienen más mucha comida Pero la comida Sabéis Nos hace mucho Cerdito Cerdito Lo siento Lo siento Tenemos comida Taca Dije Taca 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 Como que la de piedra Hiciera más daño A ver Espera Espera Esta se 9 Y la de piedra Piedra Hierro Cuanto menos Cuanto menos Interesante Las dos Hacen el mismo Daño Entonces No quiero gastar Esta Y voy a empezar A gastar Más Las Tantitas 6 5 6 6 Venga Con esto Ya me doy por satisfecho Un poquito Cuando tenemos 7 7 más Que no Son 7 No va la vida entera Tenemos lag 7 lag Si está muy pronunciado Y no lo podemos sacar Voy a hacer un corte En el capítulo Y ahí Estoy volando Ah Verdad Si hay una planta No 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 De habitación Y cuando te caes Es el Problemita Hay plata Que tú te estás haciendo daño Paso de ese Porque el que quiero Es verdecito Y se llama Yo hice Allí hay un enemigo Del cual no me fío nada Pero Creepers Venga Nos piramos de acá Porque este está demasiado Mal para nosotros Venga Que tengo De esto Un creeper Ahora sería lo que menos Quiero Eso 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 quería Venga Eso quería Siempre hay como estas casitas Que siempre están como en el mapa Muy bien dispersas en el mapa No Es como lo mismo que lo encontramos allá Pero paso directamente ello Entonces Siguen corriendo Ven Esas plantas Esas plantas Te hacen daño Pero no me acostumbre Que una planta te haga daño Venga El lag El lag Venga Chicos Mira Un lag Un lag Más Que pase Y directamente Dejo O sea Un corte Para Hago un corte Y empezamos O sea Un corte Y sigo inmediatamente Pero lo que yo haría Es reiniciar el fuego Y todo Porque ahí Se apareó un poquito El lag Ya Chicos Con el lag Ahí está Venga Un lag 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 Una casita Seguimos 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 directamente Corremos Quiero explorar un poquito más No quiero Y un zombi o algo Estoy seguro que hay Un zombi o algo así Algo por el estilo Bueno Bueno Seguimos Quiero Encontrar Como Antes La encontraba Súper fácil Y ahora Me cuesta La vida Encontrarlas Venga Que hay algo así Como Cuanto menos Interesante Venga 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 No Que no Que no quiere Venga Esto no sea Lo que me estoy Esperando Y o sea No es lo que me estoy Esperando Esto Esas son como Ruinas En realidad Así que Está bien que sean así Envenenado Venga Seguimos Seguimos Con la exploración Entonces Este primer capítulo Sería de En Concepción ¿Le ven que las plantas Te hacen daño? O sea Es como Mini hechizo Que tienen las plantas Pero seguimos He estado grabando O sea Este es como El primer capítulo Les conté Porque ya está Como la serie Empezada En realidad Si no Fue como Fue como Un poquito ñé Entonces Esta la de Desde el principio Y lo que planeé Es que cada capítulo Sea de por lo menos Media hora Y Bueno Venga Venga Bueno chicos Como hay tanto lag En este sentido Os haré un pequeño corte Y nos vemos Ahora Bye bye Seguimos con la segunda parte Y en realidad Ven este puntito lindo Que ven acá Es porque Esta vez sería Cuarta vez Que sigo grabando Y siempre tengo Un problema Tras otro Así que esta Es la cuarta vez Sigo la segunda parte Primero hacía el audio Después Otros problemas Y ahora Se hace una pequeña avanzada Como veis En el capítulo Que intenté grabar Avancé hasta como por aquí Pero Al darme cuenta Que tenía muchos problemas De lag y coido Empecé Hacer cosillas Como avanzar Y todo Y para nada En realidad Se puede esconder Entonces Lo que quiero seguir Explorando Vengo Para allá Venga Si sigamos para acá Veamos si nos encontramos Una linda casita O si no Estamos un poquito Mal He tenido Muchos problemas De lag en realidad Y ahora Como veis Que estoy un poquito Más degastado Porque Es de cuatro veces Grabando Grabando Mucha grabación Mucha 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 Entonces Lo que me vendría bien ahora Sería una Enseguración Que lo dejé Este que es de antes Entonces Me hace una Enseguración Con esto Gracias Lag Te lo agradezco mucho Que se me dejaras jugar Venga Se pega Mira Si no es el lag Es la grabación Si no es la grabación Es el lag Si no es el lag Que no me permite Pegar bloques Que ya Y no En la parte anterior No podía comer Comía Pero no comía Me está muriendo de hambre Venga Ahora Gracias La que te has Dignado Dejarme hacer algo Voy a tomar un pelín de lag Y esto que tengo Un mod Antilax Pero no Es un poquito Gabbro No Ay Señora Esta aquí La mitad La mitad Aquí Que pasa compañero Conmigo Conmigo Suficiente Y conmigo Exactamente Aquí Ya se me Tiene la Venga Comemos Gracias Gracias y te dejo otro a ti el olor de la carne como lo estoy atrayendo y me ataque no sería la nuestra ración venga que nos quedamos sin comida tengo poca comida los hornos los dejamos y seguimos entonces con el capítulo venga este lag este lag que se jode la vida entera verdad que hasta las plantas te hacen daño que es el nudo de cerebro que las plantas te hagan daño pero seguimos no me voy a rendir hasta que por lo menos tenga una pequeña avanzada y pueda terminar este capítulo en realidad disfruto de grabar pero ya cuando te sale mal muchas veces mal seguido como que ya mi paciencia se va a la mi me tendrá ahí es un buen lugar para hacer la avanzada pero no quiero explorar un poquito más para hacer esto directamente seguimos 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 que no puedo comer otra vez que no puedo comer otra vez que no tenemos estas cosas normal que se han respawn de sandys así que haremos la casita aquí de momento venga uno más que no conformo venga venga entonces tapamos la entrada por si un sandys se puede hacer el bonito venga cuando quiera ya tenemos lo que sería echando la casita así que uno para acá uno para acá y otro para acá antorchamos antorchamos y antorchamos con lo que tengo con lo que tengo estaría haciendo esto vamos a hacer una pequeña avanzada venga una pequeña avanzada que cajita te voy a dejar por saco y somos 15 personitas en el canal así que bravo tío estoy tan feliz por eso yo creo que el viernes éramos 8 y ahora que seamos muchos más seguimos esto me encanta la vida que la gente se hace me empieza a gustar lo que voy subiendo para mí es genial tierra paso de ti tengo mucho de esto de ahorita no sé para qué me sirves entonces ahora lo que quiero hacer lo que tengo que hacer si o si unos 3 hornos es el 1 2 y 3 venga ¿por qué tantos? porque me gusta hacer varias cosas simultáneamente y esta va a ser la esquina de los hornos venga quiero hacer algo 4, 6 ¿por qué quieres eso? porque ya va a ver porque con esto voy a hacer los hammers los hammers son estos que están acá que me dan la vida entera antochilla te vas a ir a la porque te vas a ir a la con el antocha antocha cadito y con esto empezamos a acabar directamente venga acabamos si me sale algún material bonito sería hermoso hermoso 6 minutos tío yo no quería pasarme los 5 pero venga venga voy a hacer voy a hacer esto hasta que este mazo en realidad que este mazo ya sería por decirlo de una manera que tenemos una aldea cerca pero se lo veremos en el próximo capítulo que los zombies se pueden cargar de esa aldea no que eso no tranquilo no es diamante o sea yo sé que el primer asiento va a ilusionar pero no lo es ¿por qué? porque porque ya estoy tan acostumbrado a ilusionarme con diamantes que ya no paso tanto de ilusionarme lo que quiero hacer aquí lo que quería hacer aquí es hacer esto ponemos el mazo aquí no 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 te hago esto tenías seguir aquí a pasar uno dos tres cuatro este video se va a demorar este video la viante va maldita vida taca 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 y taca entonces lo tenemos directamente para que no nos quede tos hasta que el examen no dure y terminaríamos el episodio de hoy que me salga un solo material bonito para mostrarles que sería muy feliz de la vida seguimos que dura ahora como toda la segunda parte tendremos para rato entonces no disculpadme no quiero dejar el capítulo aquí no quiero no quiero yo dije hasta que se me rompa el hammer voy a seguir haciendo esto entonces taca 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 no 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 ha salido nada se me pega de acá seguimos esto no me va a salir nada esto no me va a salir nada como me ataquen estos animales estos que se esconden así en la piedra mejor ya chicos es que esto es un perin la piedra sin minería pero bueno algo es algo así que bueno bueno si no me apuras ya bueno este lo haré lo haré solo para hacer esto sacar estos pequeños materiales y terminaríamos el vídeo venga venga salta poquito salta poquito ¿por qué creen que deje la piedra cocinando arriba? era específicamente por esto porque el de madera o sea se sirve pero así como el verbo servir no típico uno bueno próximo capítulo haré un hammer de piedra y con ese podremos avanzar más rápido directamente ahora voy a llegar a la casita a nuestra avanzada y de allí desperdiremos el episodio espero que les haya gustado dale like suscríbete suscríbase y así que con dos solo dos personas que les guste el vídeo ya haré la segunda parte comemos directamente ñam 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 ahí está que se vea la escalación de fondo no 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 ahí está ahí está que se vea la escalación de fondo bueno chicos y este ha sido el vídeo de hoy denle al like que les gustó suscríbanse gracias a ti a todos bye bye chau